Que me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo, cuando me pregunten Que fue de nosotros, a quien le fallo a quien A mi que me gustaba tanto, darte besos Cerrando mis ojos, y luego quitarte Tu ropa despacio y hacerte el amor A mi que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto no llorar A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi me esta doliendo cada día Cada noche sin ti A mi que me gustaba tanto no me veis Y con la boca siempre me tomis A mi A mi me esta doliendo mucho estar sin ti A mi que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto no llorar A mi que me gustaba tanto no llorar A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi que me gustaba tanto no llorar 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 Alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Fue también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así NAMS Récord Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó Pero después llegó a Tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí Nuderte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó A tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí Nuderte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Si me lo hubieras dicho Lo hubiera entendido No había necesidad De causarme problemas Y todavía me dices Que voy a estar bien Como si fuera fácil No volverte a ver No tienes idea No tienes idea De lo que me esperan Cuando ya no estés Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas Lo que estoy sintiendo Este dolor No te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi zapato Para que veas Que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo traje de ti La mejor versión de mi Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas Lo que estoy sintiendo Este dolor Este dolor No te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi zapato Para que veas Que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mi Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Vieras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Y a que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime que opinas Si crees que existe El amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Amar de más Porque siempre es un error Y a quien das todo Abusa De lo que sientes Siempre terminas Maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino La herida de amor Más duele Ese soy yo Por haberte amado a ti Un mal bohemio Que no acepta Que hoy te pierde Y aunque el engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte No puedo arrancarte De mi alma Y de mi mente Por este amor Que se enterró En mi corazón Por Dios Que estoy pegando Pero de buena gente La mala racha La mala racha Está conmigo Desde que aprendí A quererte Por este amor Que se enterró En mi corazón Con que cara Presumo Si se da cuenta La gente Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño Que segundo A mi me tiene Ay chaparrita Ay chaparrita ¿Quién la quiere mija? Ay 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 Por este amor Que se enterró En mi corazón Por Dios Que estoy pecando Pero de buena gente Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí A quererte Por este amor Que se enterró En mi corazón Con que cara Presumo Si se da cuenta La gente Que sobrevivo Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño Que segundo A mi me tiene Los besos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo Conmigo para siempre Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resulte Me resulta Me resultaron Y vas a llorar Por el amor Que tu a mi jamás Que tu a mi jamás Supiste valorarme Por el amor Y te juro Tu a mi jamás Tu a mi jamás Supiste valorarme Que tu a mi jamás Que tu a mi jamás Que tu a mi jamás Que seas tu Mi abrigo Que sensación Tan bonita Es mirarte Por ti suspiro Que bendición Saberte Que me amas Pues me lo dices En cada mirada Somos dos almas Que están firmemente Enamoradas Que bendición Es que me abras La puerta De tu hermoso cuerpo Y gozar tu belleza Te quiero en exceso De pieza a cabeza Como tú No hay dos Para mi eres perfecta Que bendición Compartir cada día La satisfacción De sentir tus caricias A mi corazón Tú le das La alegría Que gran bendición Es tenerte En mi vida Y que bendición Es tenerte A mi lado Chiquitita Que gran bendición Es tenerte En mi vida Y que bendición Es tenerte Y que bendición Es tenerte En mi vida Y no nos da Nada fácil Siempre unidos Sin que nos separe Nada Ni nadie Que bendición Saberte Que me amas Pues me dices En cada mirada Somos dos almas Que están firmemente Enamoradas Que bendición Es que me abras La puerta De tu hermoso cuerpo Y gozar tu belleza Te quiero en exceso De pieza a cabeza Como tú No hay dos Para mi eres perfecta Que bendición Que bendición Compartir cada día Y la satisfacción De sentir Tus caricias A mi corazón Tú le das La alegría Que gran bendición Es tenerte En mi vida Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Salud muchachos Salud 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 Decir que me amas, tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Y púreme ese, mamacita Y se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado